Almas perdidas en los trenes, como llaves sin cerraduras, caídas bajo los asientos, pasajeras del sur, cargadas de ramilletes y gallinas, tal vez fueron asesinadas, tal vez volvieron y lloraron, tal vez gastaron los vagones con el fuego de sus claveles, tal vez yo viajo, estoy con ellas, tal vez el vapor de los viajes, los rieles mojados, tal vez todo vive en el tren inmóvil y yo un pasajero dormido, desdichadamente despierto. Yo estuve sentado y el tren andaba dentro de mi cuerpo, aniquilando mis fronteras, de pronto era el tren de la infancia, el uno de la madrugada, el verano alegre y amargo. ¡Gracias! 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 Amigos de la Universidad de la Frontera de Temuco, hablemos, pues, de las Jornadas Nerudianas, esas que se llevaron a efecto entre el 9 y el 15 de diciembre de 1970, hace ya 50 años. Yo le amaría estas jornadas, también jornadas por la dignidad de la cultura chilena e incluso, más simplemente y justo, jornadas por la dignidad del pueblo chileno todo. Se saludaba con estas jornadas la designación de Pablo Neruda como embajador de Chile en Francia, un hecho protocolar y normal en la esfera de un gobierno que comienza sus funciones, pero que en este caso era la gestión de un gobierno que había roto una cadena larga de humilaciones, injusticias, dominación y entrega del país a poderes transnacionales, concretamente el norteamericano, el norteamericano, dueño de las riquezas y casi de la historia misma de nuestro país. Chile era por fin dueño, o quería serlo, dueño de su destino, y la elección del presidente Salvador Allende así lo dejaba claro. Más claro aún, al designar a un poeta comunista en la capital del país occidental, donde primero retumbaron las palabras libertad, igualdad, fraternidad. La fiesta era para Neruda y la poesía, pero también para el pueblo que tanto había luchado para llegar a esta victoria única e histórica. Neruda, celebrarlo en la Araucanía, donde Neruda vivió desde los dos años y donde hizo su nombre, Pablo Neruda, fue un gesto simbólico que cobra cada vez más relevancia. Neruda era el invitado a honor, Juvencio Valle, Juvencio Silencio lo llamaba Neruda, y la anfitrión en compañía de los profesores Osvaldo Obregón y Guillermo Quiñones, que engendraron esta idea, entusiastamente respaldada, por la que hoy es la Universidad de la Frontera. Y con ellos estaban los más celebrados poetas del momento, como Jorge de Hiliere, Sergio Hernández, Fray Marquero, o estudiosos como Jaime Concha, Hernán Loyola, Luis Iñigo Madrigal, y otros que se me están escapando. Para todos quienes éramos los jóvenes poetas chilenos, del sur, el impacto de esta jornada fue decisivo. No solo escuchamos y compartimos con los poetas invitados, también pudimos decir lo nuestro, y escuchar igualmente a los estudiantes de liceos, a los pobladores, a los campesinos, que se sentían parte de un proceso mayor en la historia del continente americano. Reitero, pues, yo veo esta jornada como una experiencia de dignidad y esperanza en la palabra. Me llamo Jorge Aravena Llanca. Les hablo desde Berlín, Alemania. Para expresar mis agradecimientos a quienes han hecho posible este acto recordatorio de las jornadas nerudianas que tuvieron vigencia del 9 al 15 de diciembre de 1970 en ocasión del nombramiento de embajador en Francia y su despedida de Chile que se gestó por iniciativa general de la Universidad de Temuco. Pablo Neruda comienza a contar la historia del por qué en ese invierno primaveral del año 1970 llegó con su figura y su palabra a la Universidad de Temuco. También, ¿qué papel cuento yo en esta historia? Desde este momento se movilizó con visión de futuro el Departamento de Literatura de la Universidad. Dos profesores de la entidad, Guillermo Quiñones y Osvaldo Obregón, invitaron a Pablo que visitara la zona de Coautín, pues la Universidad de la Frontera debía ser el primer en honor de brindarle una despedida al poeta. Con este esfuerzo clarividente los profesores Quiñones y Obregón con la ayuda fundamental sobre todo de alumnas del Departamento de Literatura y la visionaria visita a la región de Coautín con el nombre de Jornada Nerudiana que tuvo históricamente lugar desde el 9 al 15 en toda la región de Coautín, Temuco, Lautaro, Nueva Imperial, Pitruzquén y otros lugares. Los organizadores le presentaron al poeta una terna de profesores de las más diversas áreas del conocimiento. De esa terna que le presentaron al poeta Pablo Neruda a nadie borró. Solamente en cuanto a mí borró a todos los de la terna de músicos que iban a acompañarlo. Puso mi nombre y yo añadí la música y mi tarea de fotógrafo por la consideración que Neruda tenía de mi persona. Por eso, por el mandato del poeta pude vivir, cantar y fotografiar personalmente toda esa jornada Nerudiana. Estuvieron presentes en esa jornada Nerudiana Hernán Loyola que en la Biblioteca Municipal de Temuco de una charna titulada El amor en la poesía de Neruda. Resumen que posteriormente Jaime Concha hizo en la revista Atenea. Fue seguido de un foro y una mesa redonda la poesía social de Neruda donde participaron Hugo Montes, Jaime Concha, Guillermo Quiñones y Mare Rodríguez con la ponencia de Hugo Montes con el nombre de Constantes en la poesía de Pablo Neruda seguida de la participación de Loyola y de Jaime Concha. Jovencio Valle, su gran amigo de la infancia, compañero de banco en el Liceo de Temuco, desde la escuela primaria hasta sus aventuras amorosas y en la poesía y en la lucha social compañeros y entusiastas se apoyaban que lo acompañó durante todos los viajes por la zona de Cautín desde Nueva Imperial a Temuco y Lautaro. ¡Gracias! Osvaldo Obregón leyó poema de Teófano Fil. Otros estudiantes universitarios entusiastas estuvieron colaborando en la jornada, sobre todo estudiantes de la carrera de Literatura y Pedagogía a cargo del profesor Quiñones, todo bajo la inspección meticulosa de los gestores del éxito de la jornada nerudiana. repito, del profesor Guillermo Quiñones y Osvaldo Obregón. Aunque murió hace tantos años, por allí debe andar mi padre con el poncho lleno de gotas y la barba color de cuero. La barba color de cebada que recorría los ramales el corazón del aguacero y que alguien se mida conmigo a tener padre tan errante, a tener padre tan llovido. su tren iba desesperado entre las piedras de Caragüe por los rieles de Collipulli en las lluvias de Puerto Varas. Salioas echaba perdices o colócteros violentos, buscaba el color del relámpago, buscaba un aroma indeleble, flor arbitraria o miel salvaje. Mi padre no perdía el tiempo, sobre el invierno establecía el sol de sus ferrocarriles. Seguimos entonces con el recorrido de nuestro querido poeta que recorrió todas las zonas desde temprano dirigiendo el itinerario elaborado de visitas se encaminaba junto a una numerosa comitiva al lugar donde se contaría además de su presencia con la lectura de sus poemas en compañía de sus jóvenes amigos poetas Jorge Teller Omar Lara Oscar Hans Efraín Barquero Sergio Hernández Ronaldo Cárdena y otros muchos todos con palabras sagradas de espíritu y de admiración yo también detrás de ellos fotografiándolos de frente de costado y en medio del paisaje quien primero se acercaba a la escuela o al recinto al lugar del homenaje para anunciar con alegría la apertura del día y la presencia del poeta era una banda de músicos todos oriundos de la zona contemplados vientos tombones trompetas flautas clarinetes y percusiones que entraban a la zona del foro y proclamando llenando el aire de sonidos y canciones nos faltaba el viento y nos faltaba el polvo entraban en la zona del foro proclamado la música chileña y la música mexicana abordaban todo el ambiente invadiendo el aire repetidas veces con el bal sobre las olas el preferido de Pablo Neruda anunciando que llegaba el poeta que entraba caminando todo el trayecto hasta el lugar del acto acompañado de una comitiva algunos santiaguinos de traje y corbata la mayoría con ponchos por el camino hasta el foro nos faltaban algunos pasos de vals bailando por el poeta mino cuyos compases eran irrepetibles en sus recuerdos además y a pesar del polvo Neruda bailaba solo o acompañado de la primera dama que abriera sus brazos a su lado o del primer poeta que se le ocurriera levantar las manos por cualquier cosa durante todos estos trayectos yo lo fotografiaba con profusión a él al pueblo que lo rodeaba y a la juventud que se le acercaba curiosa de conocer a quien había vivido entre ellos siendo niño con un ardiente joven hasta convertirse en el poeta más grande de toda Latinoamérica de la juventud de la juventud Aprendí los kilómetros del humo, la extensión del silencio. Pasábamos Lautaro, Robles, Trigales, tierra de luz sonora y agua victoriosa. Los largos rieles continuaban lejos, más lejos los caballos de la patria iban atravesando praderas plateadas. Después la noche y luego sigue, sigue el tren nocturno entre las viñas. Otros eran los nombres después de San Rosendo, en donde se juntaban a dormir todas las locomotoras. Fueron muchos días, siete. Yo debo recordar que tuve el honor y el reconocimiento del poeta en una invitación que realizó a un almuerzo. Durante esos días que eran de una lluvia torrencial, para mí desconocida, en sus habitaciones de la suiz presidencial, donde estaba alojado en el hotel de Temuco, invitó a Guillermo Quiñones, uno de los organizadores de la jornada, a Jorge Tellier y a Jaime Concha, y yo tuve el honor que me incluyera. Son de esta ocasión las fotos junto a Matilde a sus pies y a los poetas amigos, donde muestra una alegría que nos contagió a todos. El mismo organizó el menú, puso en la mesa una botella de vino blanco, heladitas, y el pescado olía, fragante. Nosotros aguardábamos la voz de, ¡vamos, arranque! Pues el vino estaba fresco y los mariscos se veían apetitosos. El poeta levantó el vaso de vino para el primer saludo. Todos estábamos a la espera de eso, precisamente. Miró hacia el techo y se puso a escuchar el ruido de la lluvia en el tejado, de una lluvia final, apocalíptica, la de un nuevo diluvio. Tellier tenía abrazada la copa en la mano, Jaime Concha se rascaba la nariz y sonreía, Quiñones con una mano en el bolsillo. Todos juntos detuvieron sus movimientos y escucharon en completo silencio la voz lenta, cancina del poeta que, mirando al cielo de la habitación, comenzó como a rezar. Llueve, 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 llueve. Yo miré la hora en mi reloj. De ayer se le calentó el vino en el vaso y él seguía. Llueve, llueve, llueve. Fueron diez minutos de exclamaciones de una evidente palabra sacramentada. En definitiva, es un poeta inédito que no está en ninguna de sus antologías. Como he dicho anteriormente, hemos estado en un silencio psicológico durante casi medios siglos. Como hemos logrado recuperar la imagen de nuestro poeta para el futuro, pues desde esta universidad de la frontera, vuestro hogar y ahora el mío, al recuperarlo ya no se moverá jamás. Recuerdo unos pasajes anecdóticos que nunca he podido olvidar de esos días caminando por un puente del río Cautín. El poeta junto con Juvencio Valle conversaban mientras yo daba a su lado como un niño juguetón, fotografiándolos continuamente. Oí todo lo que hablaba. Recuerda a Juvencio, le decía Pablo a su amigo, que en esa calle, en una de esas casas, vivía una mujer hermosísima. Aún recuerdo su nombre. Se llamaba María Valenzuela. Le respondió a Juvencio, pues andabas en sus correrías, los dos siempre amigos juntos. Tú, Pablo, estabas enamorado de, estaba enloquecido de amor por ella, que era mayor que nosotros. No era la Guillermina, dijo Pablo. ¿Cuántas mujeres llenaron de entusiasmo nuestras emociones Juvencio? Acerquémonos Juvencio. Tal vez alguien aún la recuerde. En la orilla del río, en la vereda de enfrente, había una serie de casas casi sepultadas por el crecimiento de la calle y en cada una de esas casas estaban sentadas en unas sillas bajitas. Unas mujeres ancianas, a veces dos por casa. Los dos poetas, yo los notaba muy nerviosos, temorosos de lo que pretendían hacer. Se le dijeron. Bajamos una atrevida y trae esa remembranza. Se fueron acercando a la primera casa. Ahí en la puerta, sentaditas, en su sillita de mí, prestaba la anciana, vestida de negro, solo con un cálido chal de color gris sobre sus hombros y un pañuelo que le cubría la cabeza y algo de su rostro. Sin duda, la anciana lo vio avanzar, permaneciendo sin moverse. Atrévete, Pablo, le decía Juvencio. No, tú, Juvencio, que también estabas enamorado de ella. Pablo se acercó, inclinándose hacia la anciana que inmóvil, sin levantar la cabeza, aguardaba. ¿Desde qué tiempo aguardaba esa presencia? ¿Desde qué tiempo? La anciana levantó la cabeza cubierta de unas tiernas y dulces y serenas arrugas. Se sacó el pañuelo, descubriéndose su rostro y mirando de frente al poeta con los ojos nublados y temboloroso, le dijo Soy yo, Pablo. ¿Los dos poetas se miraron? Yo los veía nerviosos, temblando, como niños asustados. Se miraron, dieron media vuelta y salieron corriendo por la calle polvorienda, moviendo sus traseros como si los persiguieran los pacos por alguna diablura. Yo los vi alejarse entre el polvo de la calle y a la anciana secar sus lágrimas para seguir de inmediato muy quieta en su actitud de tierna resignación. Tierra, devuélveme tus dones puros, las torres del silencio que subieron de la solemnidad de sus raíces. Quiero volver a ser lo que no he sido, aprender a volver desde tan hondo que entre todas las cosas naturales pueda vivir o no vivir, no importa. Ser una piedra más, la piedra oscura, la piedra pura que se lleva al río. La piedra, devuélveme 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 que la acarició y le largó un trozo de pan y pretendía afanoso que volara todo lo mirábamos pero sólo él logró volar, el primero desde esa fecha de diciembre de 1970 hacia Francia y luego a Suecia donde recibió en 1971 el previo Nobel de Literatura que tantos honores le trajo a Chile y después murió como mueren las palabras para que empiece la música y los recuerdos ese 24 de septiembre de 1973 voló a la eternidad acuciado de tristeza con el alma abierta en esas últimas palabras que pronunció antes de morir escuchando los ruidos de las armas asesinas los están matando están matando al pueblo para terminar a media voz me voy me voy la palabra es bella pero también es peligrosa no de otro modo se entiende la persecución de los que la usan por todos los tiranuelos ignorantes y crueles es cosa de recordar los libros quemándose los poetas encarcelados torturados asesinados es cosa de recordar a Víctor Jara a Ariel Santibáñez un joven poeta del grupo Tebaida perseguido, detenido, torturado y desaparecido en 1974 a Homero Arce quien fue la gran amigo de Neruda y su secretario personal durante muchos años asesinado brutalmente en 1977 y tantos y tantos nuestra generación la de los 60 estaba floreciendo y floteciendo en esos años del golpe y pasamos a llamarlo la generación de la diáspora la generación diezmada la generación del ninguneo y hay que decirlo ese ninguneo ese despojo de lo nuestro más sagrado incluida la poesía persiste en algunos oportunistas no por otra razón hemos celebrado la convocatoria triunfal para una nueva constitución y echar a la basura esa que nos dejó Pinochet y sus cómplices yo voy contigo tren trepidante tren de la frontera voy a Renaico espérame tengo que comprar lana en Collipulle espérame que tengo que descender en Quepe en Loncoche en Osorno buscar piñones telas recientejidas con olor a abeja y lluvia de olvido olvido residen conmigo los rieles el grito de la lluvia lo que la oscura noche preserva sube a nacer conmigo hermano sube a nacer conmigo hermano sube a nacer conmigo hermano dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado no volverás del fondo de las rojas no volverás del tiempo subterráneo dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado no volverás del fondo de las rocas no volverás del tiempo subterráneo mírame desde el fondo de la tierra labrador tejedor pastor callado domador de guanacos tus tutelare al bañil del andamio desafiado desafiado mostradme vuestra sangre y vuestro surco y decidme aquí fuimos castigados, contadme todo cadena a cadena y dejadme llorar horas y días, años. Señaladme la piedra en que caíste y la madera en que os crucificaron. Encéndedme los viejos pedernales, las lámparas viejas, los plátigos pegados. A través de la tierra juntad todos, los silenciosos labios derramados. Y desde el fondo habladme como si yo estuviera con vosotros anclados. Dadme el silencio en agua, la esperanza, dadme la lucha, el hierro, los volcanes. Acudid a mis venas y a mi boca, hablad por mis palabras y mi sangre. Sube a nacer conmigo hermano. Sube a nacer conmigo hermano. Sube a nacer conmigo hermano. Sube a nacer conmigo hermano.